¿Qué planteamiento es que se hiciera hoy el reenganche formalmente? Como se está haciendo, se están levantando las sacas y las cámaras pueden recoger, que se están levantando las sacas de reenganche donde la alcaldía dice que está cumpliendo con la resolución de cada franela. Sí, pero eso no fue lo que dijo el señor Eduardo Torres. El señor Eduardo Torres no iba a clavar hoy una franela y supuestamente íbamos a hacer un recorrido por el sector para ver dónde estaba el monte arriba para cortar. Eso no es así. Tenían las camisas preparadas para que nosotros... Les puedo mostrar la camisa que la camisa no se metió. Dice el carácter para la vida de dónde salió. Alcaldía metropolitana. Te la puedo mostrar. Nos han dejado morir siempre porque a última hora nos pagaron. La revolución no se construye así, Rondar. La revolución no se construye así, dejando olvidados los camaradas. A última hora que les paguen. Tú eres de llorado a mí, tú sabes que está llorado a esas mujeres. Te comprometiste a ayudar a una señora, no sé si lo habrás hecho, pero escucha, ¿tú te acuerdas de saber en diciembre todo lo que pasó? Yo me he comprometido, señora, la he cumplido y testigos son locos. La señora era directora de personal, directora de personal de la alcaldía de Caracas. Cuando la edema, en la gestión pasada, en la alcaldía de Caracas, cuando llegó Freddy Bernal, le respetó los derechos que ella tenía. Duró un año de reposo. Y pueden averiguar por qué fueron los reposos. Pueden averiguar por qué fueron los reposos. Y ahorita está diciendo que ella le violentaron su derecho cuando llegó el gobierno de Chávez. Una vaina que es falsa, vale. ¿Para qué condiciones estamos nosotros aquí? Porque él a nosotros no nos puede imponer condiciones cuando hay, haya establecido legalmente cuáles son las condiciones de trabajo que nosotros debemos de tener. Ok, entonces usted no puede decirnos a nosotros aquí que usted obligatoriamente tenemos que volver a venir para acá. No, un momentito, un momentito. Es que las condiciones anteriormente las ponían ustedes, ahorita no las pueden poner. Por el Tribunal Supremo de Justicia, donde dice que ustedes nos tienen que reenganchar a nuestro sitio de trabajo, al sitio de trabajo original. Y en caso contrario, como manda la norma, ustedes tienen que ubicarnos en un sitio mejor, mejorarnos. ¿Por qué somos el débil jurídico? Porque las condiciones que nos están imponiendo ustedes aquí no es tan clara. Y cuando no es tan clara las condiciones que ustedes están imponiendo, el débil jurídico tiene la razón. Aquí hay un acto que se levantó. Aquí están todas las atrocidades que dijo el señor Eduardo Torres, que dijo el señor Eduardo Torres esta mañana, donde nos imponía condiciones de trabajo paupérrimas.